Al momento de llegar al frente del hotel y esperar un transporte para Bogotá, vimos a lo lejos, como en aquel lugar en el que habíamos estado, se encendió una luz. ¿Eso escuchó lo que yo escuché? Sí, 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 sí. Tranquilo. Voy a hacer una toma. ¿Qué sonó? No sé, pero sonó durísimo. De un paisaje espectacular a una niebla absoluta, adornado con nubes grises a las 5 y 30 pm. Los recuerdos de lo que viví hace dos años en este lugar son muy difíciles de afrontar. Después de lo que pudieron ver, ya sea en la investigación que realicé o en el video de historias de terror del salto del Tequendama que encuentran en el canal Conexión Enigma del parcero Howard Gutiérrez, la vuelta a este misterioso sitio era reencontrarse con ese terror, lo que sentí la primera vez que lo recorrí hace más de 5 años y lo que siento en este momento. En esta visita hice la labor de guía. Hugo realizaría una colaboración con Tomás del canal Sin Rol Específico, pero también contaríamos con la compañía de Didier del canal Tejidoso Dom. Fíjate que yo no conozco mucho lo que es el salto del Tequendama, hasta este año tuve el placer de venir por primera vez y en realidad es un lugar mágico, obviamente a la vez tétrico y con mucha historia, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a la expectativa de lo que podamos encontrar. Recorrimos brevemente la zona turística de este lugar, en el que los viajeros suelen parar para comer y disfrutar de la maravillosa vista del salto, que está ubicada al lado del Museo Hotel Salto del Tequendama. Para llegar y realizar algunas tomas del recorrido, nos dirigimos a uno de los dos caminos existentes para llegar al verdadero salto del Tequendama. Cabe resaltar que el respeto y la energía que se siente acá, es muy fuerte, pero también transmite un poco esas sensaciones, quizás esa tristeza o confusión que sintieron algunos antes de tomar esta decisión. En primera instancia intentamos recorrer un camino más largo, pero algo extraño sucedió. Las veces que había visitado dicho lugar, el camino estaba marcado claramente, pero esta vez la montaña estaba muy diferente a lo que recordaba. El camino que aunque siempre había sido difícil de transitar, ahora se entornaba prácticamente imposible. La leyenda de Bochica es una de las más grandes y populares de toda Colombia, no solo de este departamento de Cundinamarca, del cual hace parte el Salto y el Hotel o Casa Museo del Salto, y tiene relación con un hombre que vino a estas tierras hace mucho tiempo y le enseñó agricultura a los indígenas, les enseñó a comportarse, les enseñó muchas cosas, pero él era considerado un dios, aunque para los indígenas ellos lo veían como tal, un ser de carne, de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Entonces los indígenas decían que él había bajado del cielo en un disco volador jalado por bestias y demás, y llegó en una ocasión, aunque hay dos versiones, que toda esta parte se llenó de agua. Los indígenas estaban muriendo, había una catástrofe completamente, y una de las versiones es que la esposa de Bochica había inundado a los indígenas porque les caía mal, y otra es que simplemente fue algo natural y ellos necesitaban la ayuda. Y fueron donde Bochica, que como todo dios, en las culturas antiguas se ubicaba en las montañas, en la cima. Le pidieron ayuda a él, él vino hasta este territorio y con un báculo, o con un báculo sagrado o un bastón, tocó las rocas a donde vamos del salto y abrió todo ese espacio para que el agua cayera. Y ese es el mito popular de uno de los más grandes de Colombia, con el de Bachué, que es la creación como tal del ser humano, pero ese es el mito más popular del salto del Tequén Tama y cómo se creó. Al igual que la última visita, los ruidos y sensaciones los acompañaron todo el tiempo, y la naturaleza, junto a su variedad fauna y flora, producían algunos sonidos, pero otros eran verdaderamente extraños. Llegados a este punto, quiero contarles algunos de los sucesos e historias que volvieron a este lugar una cita casi obligada para las personas que decidieron culminar con su existencia. La historia data desde el año de 1896, con la construcción de la hidroeléctrica del Charquito, que fomentó el turismo en la zona, tanto para la élite como para los ciudadanos de a pie. Sumado a esto, la construcción del ferrocarril y posterior inauguración del hotel en el año de 1928, fue el punto inflexión para que el número de suicidas empezara a crecer. Esto puede ser explicado, ya que la mejora en las vías facilitaba el acceso para cualquier tipo de persona. Este fenómeno llegó a un punto tal que la cantidad de personas que decidían acabar con su vida en dicha zona era abrumadora, al punto que no solo los turistas podían fotografiar estos eventos, sino que incluso algunos de los suites posaban antes de saltar. La prensa, quien era la encargada de captar los últimos instantes de dichas personas a través de las fotografías, transmitía a los familiares alguna de las causas de los decesos, la mayoría siendo razones sentimentales o económicas. Pero algunos afirmaban que una extraña energía era la encargada de inducir a muchas personas a que acabaran con su vida. Un ejemplo de esto fue María Prieto, antes de arrojarse al salto, escribió Por la ingratitud, me confundo en la profundidad del misterioso salto del Tequendama. Esto lo hizo el 4 de noviembre de 1935. A su vez, una curiosa anécdota fue la de Carlina Garibello, una vendedora de fritanga que vendía historias de suicidios al periódico El Espectador, y Adolfo Neuta, un cronista aficionado que lo hacía en el periódico El Tiempo. Se encontraban conversando una tarde de 1963, cuando un joven se acercó y tras conversar un momento, salió corriendo y se arrojó al vacío, dejando un sobre en el suelo. La disputa entre Carlina y Adolfo para tener la exclusiva del sobre, los llevó a una pelea que los tiró al abismo también. Durante más de 10 años, era imposible encontrar los cuerpos, pero el 22 de enero de 1941, los trabajadores de la empresa Taxis Rojos rescataron el cuerpo de uno de sus compañeros. Esto bajó demasiado la cifra de suicidios en la zona, ya que el hecho de que ahora los cuerpos se pudieran encontrar, hizo que muchos prefirieran ahorrarse el viaje. En las fechas posteriores, los suicidios se seguían registrando, pero en menor medida. Los años 60 trajeron consigo la excesiva contaminación del río Bogotá, que desencadenó en un abandono secuencial del lugar. En los años 90, se empezaron a registrar menos noticias del sitio, no porque los eventos allí hubieran acabado, sino por la decadencia del hotel, que, en el inicio del milenio, vivió una nueva etapa en la que se adaptó a un museo, lo que le dio nuevamente relevancia a la zona. Volviendo a nuestro recorrido, al tener que volver a salir a la carretera, decidimos ir por el camino corto para llegar a la cascada. Tras una mañana soleada y con muy buen clima, el deceso a dicho lugar va acompañada por un cielo que poco a poco se nublaba, una lluvia leve y sensaciones indescriptibles. Algo inusual de este sitio es que creo que por lo que más destaca es por su belleza. Es un lugar increíble. Creo que es una de las vistas más hermosas que he tenido en mi vida. Quizás esto pudo ser la razón por la que muchas personas decidieron que eso fuera lo último que vieran sus ojos antes de su deceso. Todo esto acompañado de una figura religiosa como lo de la Virgen. El 27 de enero de 1941, un policía retirado de nombre José Suárez caminaba con su novia Isabel Vargas en las inmediaciones del Salto del Tequendama. Repentinamente besó a la mujer, subió a la piedra, se quitó el sombrero, poniendo un papel en él, arrojándolo al prado y ante la mirada de centenares de personas, saltó al abismo. Isabel intentó detenerlo y arrojarse también, pero fue detenida por el agente de guardia, Víctor Reina. Bueno, volvimos después de dos años otra vez a este lugar, ¿no? Ya, dos años. Dos años después de esa bonita experiencia a la que nos pegaron. Un pequeño grito que les vamos a estar colocando en este momento. ¿Se escuchó lo que yo escuché? Sí, 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 sí. Tranquilo. ¿Va a hacer una toma? ¿Qué sonó? No sé, pero sonó durísimo. Interesante. ¿Qué le parece esta vista? Sí sabe que en ese momento estamos haciendo un momento muy histórico viendo esto. Pero ya es que el cama está muerto y eso va a que ha registrado. Entonces, para mí es muy importante el registro de los lugares donde vamos, a los que regresamos y esto ha cambiado mucho. El miedo de la vez pasada todavía como que lo tengo esperando. A ver que cuando vayamos saliendo a ver qué. Y otra vez el ambiente se presta. Cuando llegamos, lo van a ver en las tomas del principio. El lugar estaba con mucho calor, se veía el sol, se veía muy clarito el día. Otra vez se está poniendo oscuro, otra vez está la neblina, otra vez se está creando ese sentimiento. Esta vez venimos con, aparte con Howard, está el viejo Didier, el viejo Thomas. Esperemos a ver qué se termina de ver. Pero ha sido una experiencia muy bajana. Bueno, parcero Didier, cuéntanos qué te pareció el recorrido. Bueno, pues creo que el salto del Tequendama veníamos con la expectativa de pronto un poco con la sugestión de lo que uno está acostumbrado a escuchar en videos. No sé, pero nos encontramos con algo un poco diferente. Algo que, no sé, digamos que es un lugar con mucha paz, mucha tranquilidad. Es un lugar que merece respeto por lo que ha pasado. Pero más que de pronto centrarnos en eso, centrarnos en que, en la parte de pronto negativa, centrarnos en que es considerado ya patrimonio natural. O sea, es algo muy valioso y está muy cerca a Bogotá. Entonces creo que vale la pena que crezca como lugar turístico. Y que puedan apreciar todo este ambiente, la verdad. Me pareció una experiencia magnífica. No, viejo Tomás, ¿qué tal te pareció el recorrido? Muy, muy chévere. Yo estoy sorprendido con la cámara, está re buena esa. Está como siguiendo, ¿no? Sí, es como el estabilizado. Ah, ok, ok, ok. ¿Y qué? No, te preguntaba qué tal el recorrido, qué tal te pareció el ambiente, el lugar. Lo que le he comentado a Howard, yo casi no... Bueno, primero que todo, yo hasta este año conocí El Salto. Siempre había querido, pero no, nunca como que me paré a ver. Y chévere, ¿cierto? Es una vista tremenda, la historia que tiene detrás esto. Uno siempre lo ve como espectador, ¿no? Como en novelas y todo eso, pero ya vivirlo tanto aquí, cerca del hotel, y cerca del Salto, en realidad es como un choque bien fuerte, ¿no? Varias experiencias así. Como que yo me pongo a imaginar las personas que toman esa decisión, lo valiente que pueden ser. ¿Sentiste algo raro? Que a pronto escuchaste algo, sentiste algo muy tranquilo. Es que uno se puede psicosear muy fácilmente, pero no, 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 no escucha nada. Así como que uno volteaba y las hojas caían y entonces uno se asustaba, pero no. Bueno, primero que todo, suscríbanse al canal de El Compa, ha sido un excelente contenido, hay que apoyar más el misterio colombiano. A Howard, a mi parcero, a todos los que lo intenten, porque en realidad es un tema que es difícil de grabar, primero que todo, de registrar y de hacer, ¿no? Suscríbanse a este canal, apoyen este contenido, visiten estos lugares y ya que aprovechen nuestra ciudad y nuestras cercanías a Bogotá, ¿no? Y suscríbanse a mi canal también, centro de lo específico. Si les quiere, chao. Tras realizar esta investigación, quiero dejar un mensaje para las personas que quieran escucharlo. La vida en algunos momentos es muy difícil, solemos tener baches, problemas y al parecer muchas veces pensamos que serán eternos. Lo sé, cuando tenemos problemas parece que nunca van a acabar, pero lo que tengo muy claro es que la solución nunca va a ser el suicidio. Siempre van a haber personas que estarán dispuestas a escucharte o acompañarte en esos momentos. Y en caso de que creas que no existen o no las hay, puedes escribirme. Es muy fácil encontrarlo en mis redes sociales, ya sea en mi Instagram como Lenon Ballesteros o acá en los comentarios de YouTube. Siempre que pueda, sería una mano amiga para aquellas personas que se sientan solas. Pero, por favor, nunca piensen en tomar una decisión de tal magnitud. No siendo más, me despido. Recuerden que mi nombre es Lenon y esto es Voces del Terror.